Ante todo, queremos hacer llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia por la lamentable desaparición física del gobernador del estado huárico, el gobernador William Lara, quien lamentablemente el día de ayer perdió la vida después de un trágico accidente. Le queremos hacer llegar nuestras palabras de condolencia a sus familiares, amigos, al pueblo del estado huárico, al pueblo venezolano que conoció muy de cerca, el trabajo, el ejemplo de lealtad revolucionaria, lealtad socialista, por el proyecto que lideriza mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías y por el trabajo incomiable que realizaba desde la gobernación del estado huárico, siempre en atención a la población más necesitada. Algún cantor cantó en un momento que los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y creo que es el ejemplo más palpable que podemos tener nosotros en la desaparición física del gobernador William Lara. Por supuesto, nuestra revolución continúa, nuestro trabajo por la población, nuestro trabajo por llevarle a nuestro pueblo la máxima suma de felicidad posible en las tareas que realizamos diariamente, continúa y continúa ahora con mayor esfuerzo, con mayor ahínco, con mayor convicción de que todo aquello que hagamos en pro de nuestra población, en bienestar de nuestra población, por el desarrollo de nuestra población, siempre será reconocido por la voz de Dios, por la voz del pueblo, por la voz de los que todos los días ven la incomiable tarea que realizamos para llevarle a nuestro pueblo la máxima suma de felicidad posible. Nos encontramos hoy aquí haciendo la relación, llevando la relación de todas las actividades que hemos realizado durante el transcurso de la semana, desde el punto de vista alimentario, en esta oportunidad acompañados, por supuesto, también con nuestra Fuerza Armada Bolivariana, nuestro Comando del Ejército, al apoyo que nos ha brindado nuestro Comandante General, mi Mayor General Campo Japonte, en lo que es la jornada humanitaria que venimos realizando aquí en la parroquia El Recreo, que beneficia, por supuesto, a las poblaciones aquí de Zarría, a las poblaciones de Maripeles, a las poblaciones de Pintosalina, brindándoles desde el día jueves que estamos en la realización de esta jornada, brindándole a nuestra población una serie de atenciones médico-asistenciales en diferentes áreas, en diferentes áreas como la podemos ahorita demostrar y presentarles a nuestro pueblo venezolano. Hemos realizado una serie de atenciones desde el punto de vista y consultas desde el punto de vista de medicina general, pediatría, odontología, oftalmología, nutrición y dietéticos, charlas educativas, inmunizaciones, entrega de medicinas en farmacia, pediatría, odontología, una serie de actividades que suman aproximadamente la atención de 3.459 pacientes, personas que fueron atendidas desde este centro, dentro del marco, por supuesto, que lleva nuestro bicentenario, nuestra actividad de bicentenario. De la misma manera estamos realizando el día de hoy un mercado a cielo abierto, así como lo hacemos a nivel nacional, en los diferentes estados, en todo el territorio nacional, atendiendo el día de hoy aproximadamente en toneladas de productos alimenticios despachados a 3.418 toneladas que se están distribuyendo a lo largo y ancho del territorio nacional, con una cantidad de operativos de aproximadamente 638 operativos que estamos realizando específicamente el día de hoy. Durante lo largo de la semana hemos realizado aproximadamente 1.758 operativos, toda nuestra red de distribución de alimentos, Mercal, Pedeval, Ceval, Comercio, Bicentenario, y hemos despachado aproximadamente en lo que va de largo de la semana 8.539 toneladas de alimentos. Eso, por supuesto, en el cumplimiento fundamental que tiene nuestra revolución de darle a la población el acceso a los productos alimenticios de primera necesidad, a productos alimenticios de primera calidad, a precios equilibrados, a precios justos. De la misma manera, paralelamente con el desarrollo de los operativos de mercado a cielo abierto, también estamos llevando para el bienestar de la población, barberías móviles, lo que es el sistema de regulación. ¡Gracias!